A ver, dele Agárrala ahí para que lo grabe Agárate el micrófono, chupa Pues ahí siéntate, sentadito Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia y otras cositas Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Para subir al cielo, para subir al cielo Se necesita una escalera grande Una escalera grande y otra chiquita Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Para que seas mi cuñado Para que seas mi cuñado Se necesita que me des a tu hermana Que me des a tu hermana Y a una sobrina Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Para subir al cielo, para subir al cielo Para subir al cielo Se necesita una escalera grande Una escalera grande y otra chiquita Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Y en la guitarra Y en la guitarra El hombre de los velos de Azkis Zela Y hoy nada más El hombre de los velos de Azkis Cuando estaba en la secundaria Me quieren expulsar Por cantarle un verso al maestro Al maestro que tenía En inglés Para pintarse la clase Para pintarse la clase Se necesita partirle a la madre Partirle a la madre Al maestro de inglés Al maestro de inglés Yo estoy que sin design 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 En mi casa me dice No me interesa Vamos a grabarla Luego te la voy a pasar al teléfono Un recuerdo ¿Ahora te grabamos? Bueno, regresalo otra vez